Reflexiones de Uncura Muy buenas, nos dé Dios, queridos amigos. Hay veces en que llega uno a la celebración de la Eucaristía y puede coincidir que quizá alguna de las frases más impactantes o definitivas de la Palabra de Dios que hemos escuchado nos pudiera pasar desapercibida. El domingo de la Misericordia, segundo domingo de Pascua, yo me quedé sobre todo con una frase aparentemente perdida de la segunda lectura, y es que hablaba de cuál es nuestra meta, que logréis vuestra meta, la salvación de vuestras almas. Oigan, interesante, interesante, porque podemos hablar de Tomás, podemos hablar del dedito, podemos hablar de qué buenos eran los primeros cristianos y qué comunidades tan extraordinarias que no eran tanto. Bueno, no pasa nada. Podemos hablar de un montón de cosas, podemos hablar del cirio pascual, de la casulla tan bonita que llevaba el sacerdote. Pero todo eso tiene que llevarnos a un objetivo claro, la salvación de nuestras almas. Porque si lo que hablamos, si lo que decimos, si lo que comentamos o celebramos, al final no nos sirve para que salvemos nuestras almas, nos libremos del pecado, seamos santos y lleguemos al cielo, estamos perdiendo el tiempo. Primeras comunidades, muy bien. ¿Y esa vida para qué? ¿Era una vida en sí misma? No, una vida para llevarnos a salvar nuestras almas. Evangelio de Tomás. Cristo se aparece y se da a conocer. ¿Para qué? Para que salvemos nuestras almas. Por cierto, interesante lo que dice Cristo en esa escena, en el Evangelio, ¿eh? Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Vuelvo a lo mismo. Entonces, todo eso, conocer a Cristo resucitado, el perdón de los pecados, la vida en comunidad, la comunión de hermanos, la celebración de la Eucaristía, la enseñanza apostólica, el ser bien ministros por todo, que es un fin en sí mismo. No, el único fin de todo es este, que alcancéis la meta a la que estáis destinados, la salvación de vuestras almas. Y a partir de ahí, me atrevo a preguntarme a mí mismo algunas cosas, pero sobre todo una. Y es si en mi tarea pastoral tengo eso pendiente. Y también me atrevo a preguntarles a ustedes, en su vida cristiana, ¿qué están buscando? ¿Qué están buscando? Pues no hay más que una cosa a buscar. La salvación de nuestras almas. Recuerdo una ocasión a un famoso político español, que le preguntaban, bueno, voy a decir el nombre, no me importa, don Manuel Fraga, fallecido hace años. Y me acuerdo que le preguntaban en una ocasión, don Manuel, ¿usted quiere mucho a Galicia? Y dijo don Manuel, yo, a mí, lo que más me importa después de salvar mi alma es el bienestar de Galicia. A mí aquello me impactó. Lo que más me importa después de la salvación de mi alma es Galicia. Creo que ahí deberíamos ser todos conscientes de con qué fuerza tenemos que decirlo. Lo que más me importa en mi vida es salvar mi alma. Lo único que merece la pena en mi vida es salvar mi alma. Y si no salvamos nuestra alma, todo lo demás, quedarán monas las comuniones, serán preciosas las confirmaciones, haremos campamentos, marcharemos a misa el domingo, celebraremos la fiesta de San Isidro, pero tendremos una enorme devoción a Santa Rita y al Padre Pío. Si no salvamos nuestras almas, es pérdida de tiempo, es pérdida de vida. Así que está muy bien el dedito de Santo Tomás, está muy bien las primeras comunidades cristianas, pero hay algo por encima de todo eso. Que lleguemos a la meta a la que estamos convocados. La salvación de nuestras almas. Pues sigamos celebrando la Pascua y atentos a que sea posible la salvación de nuestras almas. Saludos.